Muy buenas tardes, hoy vamos a hacer una tortilla española con mi ayudante, mi nieto Bello. Vamos a comenzar por aquí, vamos a estar prendiendo el fogón, lo vamos a poner un poquito bajito a 70 grados, a 700 grados, a 7 grados, sí, 7 grados, disculpe. Y le vamos a poner aceite de oliva abundante. Vamos a ponerle aceite de oliva abundante. Vamos a ponerle aceite de oliva abundante. Recuerden que esto es una tortilla española. También le podemos poner manteca de puerco, pero la manteca de puerco la vamos a dejar para cuando la tortilla se haga, se la vamos a poner de último al sartén. Por aquí tenemos ya los huevos batidos, tenemos 5 huevos batidos, batimos 5 huevos, vamos a utilizar la papa amarilla, miren la papa amarilla. Por aquí ya tenemos la cebolla picada, por mi ayudante que me la picó, la papa y el chorizo. Así que, vamos a esperar que el aceite se caliente para poner la papa. Entonces, le vamos a poner chorizo bandamén español. Por aquí tenemos los huevos, le vamos a poner sal a los huevos. Vamos a poner la tortilla española rica y sabrosa de comer. Para que vean cómo hago la tortilla, ya la tengo adelantada, porque mi ayudante me va haciendo las cosas. Me va picando la cebolla, me va picando el chorizo, me va picando las papas. Porque ya tengo un hombre grande y bueno y lindo en mis videos. Es mi nieto grande, aquí tengo todo picado, ya él lo picó todo. ¿Qué tienes ahí picado? Explíquelo a las personas. No, papa. Papas amarillas, que es la buena. Chorizo. Chorizo. Y cebolla. Vamos a traer, vamos a echar, trae un plato, vamos a ponerlo en un plato, la frita, para echar la frita de papa. Y vamos a separarla y cebolla. Recuerden que siempre yo le digo que con las manitos bien lavadas, por favor, cuando vayamos a la cocina. Ponla con las manitos tuyas, ¿tú ya las tienes lavadas? Sí, mejor. Ok, él dice que está bañado y ya va a usar sus manitos para poner en la papa amarilla. Ahí vamos a poner la papa, todas las papas. Y vamos a comenzar a freír la papa. Rapidito. Cuando llevemos un ratico friendo la papa, agregamos la cebolla, porque recuerden que todo tiene que quedar como triturado. Cuidado, no te cortes. Aquí tenemos unos cuchillos que nos cortan mucho, pero bueno, nos acompañan bastante bien. Vamos a poner la papa, ahí yo, rápido. Todas las papas. Cuidado que te puedes quemar. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a coger una paletica de aquí. Con la paletica vamos a poner la papa. Aguánteme el plato y yo te voy a poner las papas. Vamos a poner las papas. Ahí. Miren. Vamos a comenzar a freír la papa. Le vamos a poner sal a la papa. Él va a limpiar ahí, que cayó un poquito de grasa. Es un niño muy, muy trabajador. Le encanta hacer video conmigo. Y entonces vamos a hacer, vamos a revolver ellos con esta de madera, que es más fácil y es más dura. Entonces vamos a ponerle un poquito de sal. Y las vamos a estar moviendo. No, después cuando la damos. Bueno, él quiere ponerle, vamos a ponerle un poquito de manteca de puerco. Para que le dé el sabor a manteca de puerco. Recuerden que yo siempre le he hablado de la manteca de puerco, que es muy saludable y es muy buena. Coman manteca de puerco, coman chicharrones, coman carne, que eso es súper bueno. Cógeme la más blanquita. Recuerden que la manteca de puerco, después que usted la use en freír pescado, sí la tiene que botar. Vamos a usar, a ver, dame acá esta manteca. Vamos a usar esta manteca de puerco. Vamos a ponerle un poquito de manteca de puerco. Para que le quede un sabor espectacular. Lo vamos a dejar friendo y le vamos a poner una tapa encima para que estén rápidos. Vamos a poner una tapa para que contenga el vapor. Y se cocine rápido. Cuando ya tenemos puesta la papa ahí, ya tenemos el huevo aquí, tenemos la cebolla. Le digo que esta es la papa buena para hacer la papa, la tortilla española. Como ven, ya usamos la sal. La sal marina, señores, es muy buena usarla. Recuerden eso. Y vamos a poner los chorizos. Cuando ya se esté terminando de hacer, ponemos los chorizos. Entonces, vamos a poner la cebolla. Vamos a poner la cebolla. Cebolla blanca, señores. Vamos a poner la cebolla. Y esta tortilla va a quedar súper riquísima. Vamos a destapar aquí. Vamos a destapar aquí, niños. Cogezcerme la tapa ahí. Echala para allá. Cuidado. Y vamos a poner la cebolla. Ponemos la cebolla para que empiece a ablandar. Vamos a limpiar aquí la grasa. Revolvemos. Movemos. Para que cocinen o cocer bien la papa y la cebolla. Y tortilla española. De la tierra de mis padres, de mis abuelos. Vamos aquí. Vamos aquí. A ver cómo va cocinando. La vamos rebolviendo. Y la vamos haciendo. Y dejamos que ablande bien. Y después la picamos pequeñita con unas, pues, tiene que ser una espumadera de hierro, de aluminio, para poderla picar para que quede picadita. Aquí vamos a poner, donde vamos a poner la tortilla, las papas, para agregar el huevo. Miren, como ven, que picador más bello. Un picador muy bueno de madera. No debemos de picar las carnes, no debemos de picar las cosas en una tabla plástica de picar. Porque el agua plástica siempre suelta. Y cuando usted no quiera que le suelte, pongamos un papelito de aluminio encima de la tabla para que no suelte nada. No suelte madera y no suelte nada. Es una recomendación que estoy dando con mis videos. Entonces, vamos a venir aquí, que ya se están friendo las papitas. Y ahí yo necesito como ayudante que me guste una espumadera que es de hierro. Es una espumadera parecida a esta. Más anchita, pero más anchita, más anchita, más anchita, la cuadradita que tiene licita, para picar las papitas. Vamos a alzar a ver cómo están ya, si están blanditas y se van ablandando. Vamos a pinchar, si están duritas, no están todavía. Vamos a darle más tiempo, pero vamos a ir moviendo. Recuerden que no se pueden poner doradas, no se pueden quemar. Aquí ya se me estaban pasando, porque tengo el fuego muy alto y lo vamos a poner en siete. En siete. Ok. Nunca el fuego muy alto, para que cocinen poquito a poco. En el aceite. Ya como ven, las de abajo, se empiezan a partir. Las vamos a comenzar a picar. Y es rapidito. Esto es una tortilla española, muy rica. Las tenemos que picar. Cuando usted vea que no corta la espumadera, la papita, es porque está dura. La vamos a dejar cocinar un ratico más. Ya si pegamos así. Gracias. la estamos cocinando la estamos cociendo como usted le diga para como yo le he dicho a todos a esas personas que tengo en mi canal que yo hoy le puedo decir que Ana hace de todo en su canal, lo mismo hago una crema de belleza, que hago un plato que hago cualquier cosa me encantan las plantas como le he dicho, soy una señora que me encantan las plantas me encantan decir lo que yo hago enseñarle al mundo lo que uno hace y recuerden que siempre Dios nos dice que lo que nosotros sabemos debemos de decirlo para que las demás personas aprendan de nosotros por eso le digo que estoy muy agradecida de todos ya que tengo unos cuantos suscriptores y pienso llegar a más suscriptores con el favor de Dios, porque las personas de buen corazón y buen amor esas personas no critican y no defaman de nadie cada youtube tenemos nuestra forma de ser pero todo lo que sea en las reglas de youtube y en las reglas de Dios podemos hacerlo y todo lo que yo haga lo mismo crema que champú que lo que yo crea créeme en que yo primero lo pruebo en mí y después lo doy a conocer al mundo así que espero que este video de la tortilla española le guste lo compartan y lo miren y lo vean y vamos a ver como siguen como siguen las papitas vamos a ver como han quedado las papitas como ven ya se están ablandando ya no le falta mucho hay que hacerlo así blandito porque tenemos que picar la papa no la podemos dejar entera porque así la tortilla queda más rica y queda más sabrosa esto lo aprendí yo a hacerlo con una española que las hace muy ricas de hace años una amiga mía de España que hace sus tortillas españolas las hace así mismo como las hago yo ya como ven la tortilla la cebolla y todo ha ido desapareciendo y creo que ya está quedando súper súper bien esto es un plato muy rico de comer tiene proteína recuerden que yo digo que debemos comer hasta 10 huevos al día o la proteína que tiene el huevo el huevo no da corquerón señores eso es cuenta yo cuando niña me comía hasta 10 huevos criollo en mi casa vengo de una familia del campo donde tenemos tradiciones de España donde vivían mis abuelos en España así que vamos a ver por aquí como queda la tortilla de Ana la pinareña bueno como ven ya la tengo picadita ya creo que ya está vamos a ponerle otro poquito de sal por favor y vamos a poner la tortilla ya vamos a hacer la tortilla vamos a poner los chorizos así mi amor una cucharadita pequeña ok vamos a revolver vamos a poner los chorizos y esto queda espectacular espectacular tortilla española con chorizo y huevo y papa amarilla cebolla vamos a poner los huevos en yo le vas a poner eso vamos a poner el huevo este huevo así entonces vamos a comenzar a hacer esto para que la tortilla empiece a introducir para abajo y vamos a mantener el sartén moviéndolo para que no se pegue puede traer la sal por favor ya vamos a poner la sal porque recuerden que las cosas sin sal quedan desagradables vamos a poner a limpiar aquí y vamos a traerlo al centro del fuego vamos a mover el sartén para que no se pegue y vamos a tapar como ven ahí se está friando miren como va creciendo miren eso como ella va subiendo y va creciendo vamos a mover el plato el sartén para que no se nos vaya a pegar vamos a ponerla menos en yo porque se nos puede quemar y entonces la vamos a poner ahí vamos a destaparla para irla abriendo por aquí para que empiece a extrusir el huevo miren y para que no se nos pegue la vamos a ir desfregando y la vamos a tapar sigue moviendo vamos a seguir moviendo el sartén y Y ya está. 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 y ya está.